¡Diputación! ¡Queremos solución! ¡Diputación! ¡Queremos solución! Nosotros somos el colectivo de limpieza del colegio de la institución provincia de Galitana, el que era, vamos, porque ya ese colegio cerró su puerta el 30 de septiembre y nosotras, pues, después del cierre del colegio, nos hemos quedado sin ningún impuesto de trabajo. Entonces, llevamos meses reivindicando qué diputación, qué es el que era el organismo que lleva el centro, que nos reubicara en otro sitio y, bueno, se lava las manos. Obtenemos interpuesto una demanda a la empresa porque la empresa nos ha indemnizado unas cantidades mínimas por los años que llevamos trabajando, que la que más años llevamos somos 14 años. Y entonces, al darnos el mínimo establecido por la ley, nosotros estamos reivindicando que nos indemnizaran con otra cantidad y, aparte, bueno, nosotros realmente reivindicamos otro puesto de trabajo, no queremos indemnizaciones. Y que diputación y a diputación también de la denuncia va a la empresa y a diputación, poner la incorporación en un puesto de trabajo. Esto es una problemática que se repite, por desgracia, en todos los servicios privados que pertenecen a administraciones públicas. Una problemática que, si estamos dentro, somos personal precario y si pasa como en este caso, que cierra un colegio público por dejadez de la política y los responsables, a las trabajadoras y a los trabajadores nos dejan en el desempleo lanzándole la pelota a lo que es la empresa privada. Ellos se lavan las manos y no tenemos ubicación ninguna. Si fuéramos personal público, en este caso, las cinco compañeras estarían ubicadas en un centro de diputación, al igual que están los trabajadores que pertenecían a ese centro de la institución provincial, como el profesorado, y esto es lo que sucede. Por eso ponen las olvidadas, porque realmente, además de precaria, cuando estamos trabajando, somos el sector olvidado. Con el tema del COVID, tanto como se habla de que la higiene, la desinfección, el sector de la limpieza, pues somos el peor mirado. Quienes matamos realmente los virus, las bacterias, somos nosotras y, sin embargo, nos dejan o en el olvido o en el último escalón cobrando una miseria de salario, sobre todo un sector feminizal, como es el sector de la limpieza. Entonces, aquí estamos reivindicando a Diputación como responsable de haber dejado en la calle a cinco trabajadoras que han llevado su colegio a la perfección y aquí las tenemos, ¿no? ¡Gracias!